... ... ... ... ... ... Ahí va a ser uso de la palabra Sergio León Mano. La televisión pública volvió a los leones y a los tigres. A donde de la desaparición forzada de Santiago el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad. ¡Gracias! Fuera, 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 en la plaza. Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad que ha demostrado no estar capacitada para ocuparse ese puesto ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostigados con informaciones falsas que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos como ser la muestra de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. No querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la Gendarmería que actúa en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. Asesinos, 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 asesinos. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin tranzar con nada ni con nadie? A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado. A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas. A la comunidad mapuche en especial. A todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. ¿Santiago Maldonado? ¡Presente! ¿Santiago Maldonado? ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón. ¿Está ahí Julio Rodríguez, uno de los móviles de la radio que está cubriendo el acto, Julio? Así finalizó. Entonces, bueno, a duros términos. Puntualmente pedir la renuncia directamente de la Ministra de Seguridad al grito de que se vaya de parte de toda la gente que estaba acá, además de insultos y militaristas puntualmente que siempre fueron atacados por funcionarios judiciares y también por funcionarios del Gobierno Nacional cuando ellos lo que quieren es exigir que se investigue seriamente, que se investigue el rol de la gendarmería porque los responsabilizan a ellos de que hoy no se sepa dónde está Santiago Maldonado. Perfecto, Julio. Bueno, después tomamos contacto para ver cómo sigue la desconcentración. No hay más oradores. Hablaron los tres hermanos, Marcelo. Habló primero Germán, luego Andrea y luego por último el que dio el cierre fue Sergio. Gracias, Julio. Dios, por cierto, está convencido, la familia está convencida, de un principio que los responsables de la desaparición son los de gendarmería. Eso no es novedad, desde un principio lo dijeron. Creo que además del dato político pedir la renuncia de Burrich, tanto desde la familia como desde la mayoría del público se escuchaban los gritos.